Una chica hablando de sonido La voz fantasma de Robert Plant Whole Laura Love es el tema que abre el segundo álbum de la banda británica Led Zeppelin elegida como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone Aún siendo tan famosa, pocos se han percatado de la voz fantasma de Robert Plant que aparece en la canción El álbum fue mezclado por una leyenda en la ingeniería de audio, el señor Eddie Kramer En agosto de 1969, junto a Jimmy Page Cuenta Eddie Kramer que la mesa de mezcla que tenía era una primitiva E&R con tan solo 12 canales Mientras se escuchaba la mezcla junto a Jimmy Page pasó algo inesperado Al momento que se escucha Way Down Inside Woman You Need Love Se escucha una tenue voz cantando la letra Antes de que la cante Robert Plant en la pista principal del audio Al parecer Robert Plant había hecho dos tomas de audio con voces diferentes Y las había grabado en dos pistas distintas Dice Eddie Kramer Algunas personas hoy en día todavía piensan que la débil voz que se escucha Es un pre-eco que hemos añadido a propósito para dar efecto Pero no, fue tan solo un accidente Se añadió un efecto de reverberación a la pista final de la voz Para otorgarle más realce dinámico a la voz principal de Robert Plant Y un paneo de la voz fantasma para que pase de una voz a otro Dice Jimmy Page Yo no había escuchado algo así antes y me encantó Yo estaba siempre en busca de este tipo de cosas al momento de la grabación Esa es la belleza de los equipos de grabación análogos La voz lejana de Robert parecía de otro mundo Como un espíritu anticipando lo que él iba a decir A veces un error se transforma en un efecto de sonido Errores que fueron aciertos en la historia del rock Una chica hablando de sonido